Al alcalde de Tatahualcapa no tengo el gusto de conocerlo, ni lo conozco ni me conoce realmente. No sé el por qué hace esos señalamientos. Vuelvo a repetir, dejemos a un lado las cuestiones políticas, dejemos a un lado señalamientos infundados, porque para que tú señales debes tener pruebas. No lo conozco, lo único que les sé decir es que esta situación que se presentó del Yuribia es por un convenio que habían llevado a cabo las administraciones pasadas. En el convenio era el gobierno estatal con el municipal. Hubieron algunos puntos que estaban pidiendo los ejidatarios en ese convenio. Dentro de esos puntos fue abrir caminos para sus cosechas. Otro punto fue el llevar a cabo, el crear un hospital de primer nivel, pues para todas las necesidades que existen en Tatahualcapa, como en cualquier otra congregación o ejido. También eran subsidios, subsidios pero no económicamente, sino subsidios con despensas, con víveres, etc. Y que ellos iban a ser los responsables de cuidar las compuertas. Esos eran los puntos que habían en ese convenio. ¿Por qué se suscita esto? Porque esos acuerdos que establecieron con los gobiernos pasados nunca se llevaron a cabo. Y si se llevaron a cabo, se llevaron a medias. Entonces, ese es el problema que hay en Yuribia. Lo explico para que los ciudadanos se den cuenta y sepan.